Música Wow mami, tu si estas buena Que lo que hay que hacer para conseguir ese guasa tuyo Yo todo lo que yo no tengo para que tu me des ese guasa Tu no te estas mirando las condiciones Tu pareces un mendigo Una mujer como yo, tu crees que te va a dar mi whatsapp Para eso tu me paras Mami chula, ven wey No te pongas sed Música Que lo que es mi amor, y que tu haces ahí Hola, tu no eres el limpia bota No mi amor, yo no soy el limpia bota Estoy esperando a mi prima y el teléfono se me descargó Tu me puedes llamar o mover Para donde que tu Para aquel lado Móntate que yo te llevo En serio Si dale, ven que yo te llevo Tu me excusa por lo de ahorita, porque era que yo pensaba que tu relimpia bota, como yo te veía así No, no le pare, no le demas, para que te lo lleve Yo quiero ir para aquel lado, pero ya, yo te he desestresado, mi prima me estresado Te quiero desestresar Vamos a beber una cervecita por ahí, un ratito Vamos, ¿no? Vamos a darle para allá, un maquete rey Vuelvo a pedirte disculpas por como yo te traté ahorita Lo que pasa es que dime tú, yo no te conocía y tú me pareciste el limpia bota No, no mi amor, no hay problema Pero yo no soy así, yo soy humilde Lo que pasó ahí, cuando yo llegué, él Eh, usaba como siempre Y que lo que amigo, ¿cómo va la vaina? Ya, ya Diablo loco, tú no sabes que me comí una fritura ayer, hermano ¿Vaina fritura, mi loco? Es una diarrea, ¿tú me puedes quedar aquí? Claro, mi loco, yo soy lo que está apurado Yo me voy a limpiar bota y de todo, dale para allá Tú me entiendes, fue para el baño y yo me quedé sentado Yo estaba con ropa casual, tú sabes Porque yo no se dedique muy, no me gusta estar presumiendo ni nada de eso Cuéntame, ¿a qué tú te dedicas? Eh, bueno, yo soy espelotero Yo estaba firmado con los yanquis Yo duré más o menos tres años firmado con los yanquis Tú sabes, pero me lesioné Ah, te lesionaste Sí, no pude seguir jugando Y luego me dedicaré a los negocios ¿Y tú eres soltero? Cuatro meses tengo y tú Yo también soy soltera Mira, mami Y ya tú tío, supongo, me levanto mejor en ti Pa' donde tú quieras papilla, yo soy tuya Yo también soy salto Música No hablo. Entonces tú me quieres chocar, verdad? Ya yo venía para acá ya, mi jefe, yo... ¿Y tú qué? Dime. Ya yo venía para acá atrás. Nada más estaba esperando que usted se termine a hacer el que yo era. Pero como tú sabes que yo estaba en la peluquería si tú me apagaste el celular. Dime, explícame. Me apaga el celular y no viene, mas nunca te mando a lavar guagua a ti. Lo primero que yo te dije a ti cuando nos juntamos a las 9 de la mañana en el Carhuaz, eso es que nos juntáramos aquí a las 5 pm. Mira la hora que es, van a ser las 6 ya. Hasta mis cervezas te bebiste, abusador. Es joven, mire, el problema no con usted. Para que este muchacho no lo manda a lavar los vehículos y toda semana me hace lo mismo. Que él trabaja conmigo, el chofer mío. Pero ya yo le traje a la guagua ya. Déjeme bregar con ella. ¿Usted me entiende? Pues yo llevarla y después yo vengo y lo busco. No señor, a ella usted le va a mandar un Uber. Usted sabe lo bastante tarde que estamos. Pague su Uber. Cuando viene a ver tú no vas a trabajar conmigo más, ven y no. Ok, así no. Dame la otra tarjeta azul, que también es mía. Ya te lo dije, cuando viene a ver tú no trabajas más nunca conmigo. Voy a apagar la peluquería y que te haya tu despedido y no maneja hoy. Te queda hoy. Tú sabes que todo esto es un lío. Mira, agarra eso ahí. Para que pague el Uber. Y cuando tú llegas a tu casa tú me llamas. ¿Y solo a ti se te ocurre que yo te voy a llamar descarado? Pues un par de detallitos, mi amor. Tú sabes que te dije porque en verdad tú me gustas. Tú me mentiste. Tú no tienes nada. Tú no tienes llanto. Tú no eres pelotero. Tú no tienes nada. Tú no eres dueño de nada. Y tú tampoco eres humilde nada. Tú no eres cruel. Tú no eres feliz. Tú no eres igual de esta vez. Tú no eres bocalentador. Tú no eres igual de un corazón. Tú no eres el trúe. Tú no eres.